Buenos días, Mojave. Hola. Como siempre, ¿cómo están los chicos? ¿Hay algún problema? ¿Están todos bien? ¿No van a ir? Bueno, sabéis que tenemos la baja de Brad Davidson, que el martes pudo asistir al nacimiento de su hija Maya Marie. Le mandamos a todos un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, pues tenemos un virus visitándonos. Álvaro, pues que no iba a jugar, pero bueno, está afectado por él y Alejandro Galán, pues que también está con fiebre y malestar. Veremos cómo evoluciona de aquí a mañana. O sea, es claro que la medicación suerte afecta y a ver cómo llegan y si llegan. Claro, claro. Toda adversidad significa una oportunidad. Vamos a verlo así. Bueno, pues nunca vienen bien ese tipo de contratiempos, pero quizás menos ahora, Gonzalo. Ojalá mañana puedan estar, pero sobre todo por el momento del equipo, ¿no? Que supongo que habrá reforzado la moral y un poco la creencia en todo lo que venís haciendo después de esas dos últimas victorias fuera de casa, en Valladolid y en Ipúzco, en Sebastián, el otro día. Sí, sí, el equipo está bien. Los jugadores están... Obviamente ganar, pues como tú dices, muy bien refuerza lo que estás haciendo. Fe ya existía en que estamos en el camino correcto, pero los resultados son los resultados. Y ganar partidos, obviamente, te refuerza en todos los mensajes y en todo lo que está haciendo el equipo. Y bueno, pues lo que se controla, se controla. Y lo que no se puede controlar, pues no se puede controlar. Vamos a ver... Bueno, ya sabéis que es baja segura, no está. Y vamos a ver qué pasa con Alejandro. Esto siempre es lo mismo. Cuando hay jugadores que no están, pues los que están son los que importan. Y entre todos, pues sacaremos el partido adelante. ¿Cómo se puede suplir a un jugador importante? Ahí están sus números y... Ya no solo los números o los puntos o lo tal, sino también un poco lo que transmite muchas veces Braz. ¿Cómo se puede suplir a un jugador así? Con el colectivo. No es mover una pieza, ¿no? A veces, bueno, pues lo que sucede es que... Bueno, pues que el resto de jugadores que sí están, pues asumen otras funciones. Obviamente, moveremos los quintetos, moveremos el reparto de minutos y buscaremos los ajustes pertinentes para que el equipo funcione en los dos lados de la pista, en ataque y en defensa. No es que un jugador tenga que estuite a otro que no está, sino yo creo que, bueno, pues cuando falla un jugador, falta un jugador, pues hay que suplirlo con el colectivo. Sí, porque como bien nos dijiste, no hace tanto una rueda de prensa, no se puede sustituir a... Porque no hay otro como este, en este caso, Braz, ¿no? Sí, sí. A esos carros, ¿cómo se puede un poco, pues cubrir el hueco que deja él entre todos? Sí, exacto. Exacto. Llevamos toda la semana preparándonos para encontrar o para tener esas herramientas tácticas que nos permitan, digamos, suplir, o que sean otros jugadores los que jueguen en situaciones de ventaja que él generaba, ¿no? Y, bueno, pues yo confío muchísimo en los que están y creo que no vamos a tener problemas. ¿En qué has visto progresar, no? Poco a poco ir recoleccionando a la plantilla para acabar de hacer el equipo. ¿En qué has visto progresar para poder ganar en dos pistas difíciles, como Valladolid, como Ipuzko, donde ves que va dando pasitos adelante el equipo? Sí, fíjate, son muchos pequeños detalles que se suman porque esta liga, como todas las competiciones, se basa en los pequeños detalles, ¿no? El equipo evoluciona en que, a medida que avanzan las semanas, pues estamos más conjuntados, ¿no? Los jugadores se conocen más. Sabemos qué situaciones son buenas para el equipo y las jugamos más que otras, que no eran, a lo mejor, tan buenas para este momento. Individualmente, los jugadores también van cogiendo el ritmo de la competición. Al conocernos mejor, sabemos a qué situaciones podemos acudir en determinadas posesiones que son importantes, tanto en ataque como en defensa, qué defensas son las que mejor hacemos en cada momento y las ponemos en práctica y en ataque lo mismo. Yo creo que esa suma de pequeños detalles se une a algo que ya teníamos desde el principio y yo os lo vengo diciendo desde el principio, que creo que el equipo tiene una muy buena mentalidad. Entonces, eso te lleva a que momentos que hay dificultades en los partidos, bueno, pues nos sobreponemos, los jugadores se animan entre ellos, hablan entre ellos, suman, son muy positivos durante el partido, cuando las cosas nos van bien y cuando nos van mal. Y todas estas cosas unidas, los aspectos técnico-tácticos y el aspecto psicológico son los que hacen que hayamos sacado estas últimas victorias. Hablamos tú de mentalidad, ¿no? Pues ya lo comentaba el otro día en una entrevista con Nacho, que decía, en Valladolid vais todo el partido por detrás, pero al final llegáis, ¿no? Como ese sprint final en el que uno está ahí detrás, 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 y luego mete la cabeza, y lo que viene también en Puzca, acabáis imponiéndose en el tramo final del último cuarto con los triples de Nacho y demás, un poco la perseverancia, la fe, la mentalidad de seguir, 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 que en este caso os dio el premio de los dos triunfos. Sí, yo creo que los partidos son un continuo, es decir, cosas que haces en el primer cuarto acaban influyendo en el último cuarto. Aunque en el primer cuarto veas que no te salen del todo bien, sí sirven para algo, ¿no? Ya sea un desgaste defensivo que aplicas a rival, o descubrir situaciones que te están funcionando y que las guardas y las aplicas otra vez al final, los partidos no están tan divididos, ¿no? Y yo creo que las cosas que van pasando al principio influyen en lo que pasa al final. Nosotros el otro día en el partido, en la primera parte, tenemos en algunas jugadas algún desajuste defensivo por comunicación, etc., que somos capaces de resolver y eso provoca que estemos, yo creo que muy bien en el último tramo del partido. Por eso que los partidos son muy largos, tienen muchas fases y lo más importante de todo, lo más importante de todo es mantener una buena mentalidad todo el partido, cuando las cosas te salen bien y cuando salen mal, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, y creo que ya se los conté, hay que saber cuándo eres martillo y cuándo eres yunque. Y asumir eso y jugar en función de eso. Te quería también preguntar ya por un par de jugadores, ¿no? Jake, que poco a poco también parece que va dando pasitos adelante, como el equipo, pero que también el equipo lo necesita él. Sí. Como él mismo dijo en una entrevista ayer, pues él también necesita el equipo y por ahí le estáis ayudando todos. Y otro Toms, ¿no? De Imanis, que quizás también estamos echando un poquito de menos, más protagonismo y más aportación al equipo. No sé si también habláis con él para ver de qué manera puede dar todo lo que, hombre, ya hemos visto antes de venir aquí, que puede dar como jugador que además conoce la liga. Sí, sí. Es que lo has dicho tú. Son dos jugadores que están en evolución. La evolución de Jake era y es muy necesaria en el sentido de que viene de otra realidad completamente distinta, de otro país distinto, de otro baloncesto distinto y está aprendiendo todo, muchas cosas, no a jugar, él ya sabía jugar. Me refiero a esta adaptación a la liga, al país, a los conceptos, a las defensas, a los ataques, al físico, a lo que demanda la liga desde el punto de vista físico en los pivots. Y entonces, la evolución está ahí. Yo creo que es un jugador que va a ir poco a poco evolucionando a lo largo de la temporada. Y en el caso de Toms, igual, es un jugador que está poniendo sus cualidades a favor del equipo, y entonces estamos buscando ese equilibrio entre lo que el equipo necesita de él y en lo que también le puede ayudar a él a que dé lo mejor de sí. Pero son dos jugadores que, como el día a día es tan bueno y trabajan bien y tienen muy buena mentalidad y son muy receptivos a todo, pues les va a ir muy bien. Y los dos chicos a la cantera que el otro día sí tuvieron participación en el partido, vale, no mucho tiempo, pero participaron tanto alguien como Víctor. ¿Les iremos viendo también poco a poco más? ¿O fue circunstancial? ¿O cómo valoras lo que puedan seguir dando en momentos puntuales? Porque también tienen el rol que tienen en el equipo, tampoco vamos a dar a contar ninguna película, pero ¿crees que puedan ir dando un poquito al menos? Sí, sí, yo confío en que sí. Mira, Alonso, Boca, Pablo y Víctor están haciendo algo que es que no sabéis hasta qué punto son importantes para nosotros porque no podríamos entrenar. Un día como hoy, que Galán no está, que Brad no está, no podríamos entrenar las cosas tácticas que necesitamos para el partido. O sea, ellos están todos los días, no están en los entrenamientos, participan muy activamente en los entrenamientos. Y les corrijo a ellos exactamente igual que a los demás. Es decir, no están de sparring en los entrenamientos, están como uno más. Participan, aprenden, corrigen, no es que nos ayuden solo, bueno, pues estate ahí, nos ayudas en esta defensa particular para que no se canse este otro. Claro, no. Y eso implica, creo, que tengan también una evolución. Entonces, pues, como siempre digo, ellos trabajan muy bien todos los días, es caerá por su propio peso, que su evolución les lleve a lo que les tenga que llevar, ¿no? Y si acaban participando o no activamente en minutos en la liga, pues eso lo va a decidir, pues las circunstancias, su trabajo, un montón de cosas. Pero, que contamos con ellos al 100% todos los días, que confío muchísimo en su progresión, todos los días, y que nos están ayudando un montón. Y ya por último, por mi parte, evidentemente, tú has visto mucho más de Tizona que foto de rival en los dibujos para mañana. Pues mira, un equipo que mete el 65% de sus puntos en los 12 primeros segundos de posición. Eso son Tizona. Corren, son muy agresivos, presionan, rebotean, son un equipo que tiene un nivel de intensidad muy alto y que imponen un ritmo muy alto, que quieren atacar en los primeros segundos las posesiones, que tienen mucho uno contra uno, son un equipo que son pura intensidad. Bueno, precisamente, juntando el partido que viene con el anterior o con toda la temporada, bueno, ya lo he dicho muchas veces, la clave está en la defensa. El otro día, por ejemplo, el día de estudiantes os dejáis en 31 la primera parte y se van a 50 y pico en la segunda. Y ahí cambia totalmente de ganar los dos primos. O sea, hasta el descanso van a perder el partido. El otro día pasó un poco al revés, ¿no? Sobre todo, bueno, lo decías ahora, fue solo un problema de comunicación porque en el segundo cuarto, cada vez que se quedaba un pequeño con un grande, yo creo que hay cuatro o cinco seguidas que es que los líderes es de este lado. No tantos, no tantas, pero sí, sí, sí entiendo lo que dices. No sé, sí, pero bueno, cogieron el balón dentro y además, claro, esa era canasta de dejarla. Sí. Sin embargo, en la segunda parte, esa morracia se corrigió todo. Haciendo la misma defensa. Pero, ¿cómo es posible? Porque corriges, sí, porque corriges ajustes, Manolo, porque a veces es un tema de que, fíjate, llamar a una defensa un poco tarde implica que los jugadores no estén en la correcta posición para ayudar donde tienen que ayudar, ¿no? Elegir una defensa u otra no en el momento adecuado implica que haya desajustes. Hay desajustes porque también estamos aprendiendo, Estamos en la fase en la que todavía estamos construyendo muchos conceptos defensivos, ofensivos. Lo importante, que es con lo que yo me quedo, es tener la capacidad de corregir sobre la marcha, es decir, de aplicar correcciones que se hacen en el descanso y aplicarlas bien y que salgan mejor en la segunda parte. Eso yo creo que es muy importante. Por lo que decía el Tizona, imagino que la primera consigna ya será tratar de sacarlos de ese ritmo, Cuando vamos a hablar en las posiciones sobre el papel, que luego ya se verá, pero mejor para la obra. Claro, tenemos que, el primer objetivo defensivo tiene que ser reducir el número de transiciones suyo, el número de transiciones efectivas, es decir, que no anoten tantos puntos en transición, porque eso es lo que hacen mejor. Entonces, pues si en todos los partidos intentas que el rival haga menos veces lo que hace bien, pues en este caso lo que ellos hacen muy bien es jugar en transición, ahí tenemos que estar muy bien. Como siempre, el rebote cobrará un valor doble, ¿no? Sí, el rebote, pero el rebote y la reacción también, porque fíjate, ellos son un equipo que corre mucho tras canasta, es decir, que después de canasta son capaces de sacar rápido y correr. Entonces, el rebote es súper importante, ya lo saben, no te voy a contar nada nuevo, pero también como que a veces lo que hace diferente un equipo que corre a otro que corre muchísimo, son situaciones en las que normalmente los demás equipos, pues es, digamos que no es normal que después de una canasta encajada, saquen tan rápido, ataquen tan rápido y acaben un contraataque, ¿no? Eso que no es tan habitual tenemos que defenderlo muy bien, hemos estado trabajando durante la semana, pero, eso, los equipos que corren mucho y siempre son muy peligrosos y eso es lo que tenemos que, es nuestro primer objetivo defensivo. La baja de Deison le abre las puertas a unos, aparte de Arrindey, bueno, y de Viter, que son los que están entrando habitualmente, ¿va a entrar alguno más en ese hueco o vais con...? Alonso entra a la convocatoria. Ah, entra Alonso en la convocatoria. Sí. Porque Boca con su pasaporte sigue sin... Efectivamente. Está pendiente. Sí.